Hola, yo soy Daniela y esto es Un Cuento Cada Día. Hoy les voy a presentar el libro Cómo atrapar a una estrella de Oliver Jeffers. En la portada tenemos a un niño y una estrella grande y un cohete. ¿Será acaso que este niño quiera atrapar a esta estrella? ¿Será posible? Veamos. Este era un niño que amaba a las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que serían amigos y que jugarían a las escondidas. Y juntos darían largos paseos. Para atrapar a una estrella, lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya estén cansadas de brillar toda la noche. Así que el día siguiente se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar que apareciera alguna. Esperó, esperó, desayunó, siguió esperando. Esperó, esperó, esperó aún más. Y después de comer, siguió esperando. Por último, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró, pero la estrella seguía fuera de su alcance. ¿Se le ocurrió lanzarla con el salvavidas del bote de su papá? Pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podría alcanzarla en su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había ido a la luna. ¿Y si le pedía a una gaviota que lo llevara hasta la estrella? La única gaviota que andaba cerca no quiso ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento, notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa. Una estrella bebé. Se habría caído del cielo. Ahí está. Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, fue corriendo a buscarla. Esperó y caminó. Observó y esperó. Y tal como imaginaba. Ahí estaba la estrella, sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella solo para él. Y colorín colorado, el cuento de Oliver Jeffers ha terminado. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!